¡Suscríbete al canal! En su carrito de garnachas cual tamalera en las mañanas para ir a darle su comida a los godines Y su negocio pues va en auge, siguen vendiendo pero además de ganar dinero pues les gusta estar experimentando Y estar explorando pues nuevas recetas para tener nuevas formas de venderle a la gente pues sus suculentos platillos Esos son los detalles y un poquito del perfil del personaje, sin embargo pues vamos a lo que realmente nos importa Si es un personaje a pesar de ser gratuito es un personaje ahorita de momento idóneo para invertirle recursos O podemos dejarla en espera hasta que sepamos prácticamente que tan funcional es pues bueno vamos a averiguarlo Momo y Anzu son francotiradoras a pesar de tener espadas y cuchillos son francotiradoras Y son un personaje de 5 estrellas de atributo fuego y subatributo trueno En donde pueden alcanzar un ataque máximo de 3178, defensa de 1012 y una vitalidad de 8009 Esas son las estadísticas máximas que podrían alcanzar Momo y Anzu En lo que respecta a lo que son su set de habilidades Con su habilidad activa, activan lo que son las ofertas que causan 88% de daño 8 veces en un mosaico aleatorio dentro de 3 grupos circundantes Y luego reparten un daño adicional de 188% a los enemigos en el mismo mosaico y en un grupo circundante Si mejoramos la habilidad por lo menos una vez reduce el cooldown de la habilidad en 1, en una ronda Y cuando se ocupa la posición de capitana, es decir cuando ya se pone de capitana va a bajar el cooldown de la habilidad Y puede disparar hasta 3 veces por ronda Una de las inconvenientes que tiene Momo y Anzu es que el cooldown de habilidad es de 5 y no tiene la preventiva Es decir siempre vamos a tener que estar esperando por lo menos 5 turnos si no cambiamos de capitana O sea prácticamente su cooldown no es, aunque es de 5 realmente se puede ir bajando Depende como la vayamos utilizando Ahora lo que es su combo en cadena En su combo de 2 va a infligir 150% de daño 2 veces en 3 cúmulos alrededor Pero va a ser de manera aleatoria O sea nosotros no vamos a poder decidir a que enemigos van a atacar Momo y Anzu Si es en el combo de 8 va a atacar 3 veces aleatorios a los enemigos que estén dentro de los 3 cúmulos alrededor Y si es en el combo de 3 va a atacar 4 veces aleatoriamente Si un objetivo sufre daño más de una vez, el daño de la segunda vez se va a ir reduciendo a la mitad Es decir si un enemigo, digamos si solamente hay un enemigo Pues digamos esos 3, 4 ataques van a ir disminuyendo conforme le van pegando Ahora en el equipamiento y que es prácticamente la que más ventaja nos puede dar para bajar un poquito el cooldown de la habilidad de Momo y Anzu Y es que al comienzo de cada ronda Momo y Anzu se convertirá en el capitán automáticamente Es decir tienen la misma dinámica de Kayano Simplemente que Momo y Anzu ahora serían las capitanas constantemente Y hacen recorrer a los personajes pues una casillita Los van moviendo hacia atrás una posición Y cada vez que se convierte en capitana obtendrá una cocina especial de canilla ¿Y qué es esto que nos están dando como atributo? Bueno, se supone que cada vez que se obtenga una vez Nos van a permitir, bueno, se va a escoger entre 3 asonadores Que serían picante, salado y agridulce Ahora, dependiendo lo que escoja Porque nosotros no lo podemos escoger El picante aumenta el ataque de Momo y Anzu en un 2% Lo salado aumenta la defensa de Momo y Anzu en un 5% Y lo agridulce aumenta el HP máximo de Momo y Anzu en un 10% Ese es el atributo que tiene la cocina especial de canilla Y aparte hay un 50% de probabilidad de obtener uno más O sea que nos podrían dar como que otro platillo más Para tener dos atributos activados al mismo tiempo Y bueno, ya si mejoramos la habilidad Pues los cambios de capitán para la batalla se van a aumentar en uno Para que podamos estar pues haciendo nuestras combinaciones Y podamos poder disfrutar de esos bonos de cambio de posición Que estos últimos personajes han estado realizando Y ya hemos visto pues prácticamente todo el set de habilidades Que tienen las cocineras Entonces ahora vamos ya a ir al campo de batalla Pues para ver como funcionan realmente en el campo de batalla Ok, ahí estuvo la presentación del personaje Y si ustedes vieron, bueno Ya automáticamente Momo y Anzu estaban en la última casilla Pero como comenzó la ronda automáticamente se convirtieron en la capitana Y su cooldown de habilidad que era de 5 Automáticamente bajó a 1 Porque recuerden que baja su cooldown de la habilidad en 1 Cada vez que Momo y Anzu se convierten en capitán Entonces por eso las tenemos en 4 en este momento Y ahora pues vamos a proseguir Pues para que veamos todo lo que es su set de habilidades Por ejemplo vamos a ver Vamos a efectuar otra vez los cambios Por ejemplo ahorita la convertí en capitán Pero no se pasa automáticamente Como a lo mejor como Kayano Que automáticamente se ve Y a fuerza se va para abajo Momo y Anzu Cada vez que empieza una ronda Si ven que no es la capitana Automáticamente se va a poner Pero lo que quiero ver es que Como ahorita vamos a ver el cambio de capitán otra vez Y si ustedes ven Ya tenemos los primeros bonos Nos dieron Nos dieron que Salado y picante O sea ataque y defensa Y si ahorita cambiamos nuevamente Aparte que va a bajar el cooldown a 3 Se nos va a entregar otro atributo Ya sea ataque, defensa Y todavía faltaría el de vitalidad Vamos a ver cual nos dan Ahí está Bajó el cooldown a 3 Y ahora el atributo que nos dieron Fue el de vitalidad Tenemos se supone Un 10% de vitalidad 5% de defensa Y un 2% de ataque Esos fueron los que tenemos Se supone que hay un 50% de probabilidad De que nos pueda salir otro de los 3 Sin embargo en esta ocasión Nada más nos sacamos el de vitalidad Entonces ahora vamos a ver Ya lo que es su combo en cadena Ajá Vamos a hacer esto Y yo creo que Yo creo que aquí está bien Para que veamos Como es el ataque De su combo en cadena Es a los enemigos aleatorios Nosotros no podemos escoger A que enemigos puede atacar Este Momo Yansu Es aleatorio Nada más tienen que estar Dentro del rango De 3 cúmulos alrededor 3 cúmulos alrededor Es su rango de ataque Del combo en cadena Y pues prácticamente Ya hemos visto Lo que puede hacer Momo Yansu Es un personaje Podría ser interesante Sin embargo Pues Turdo Como siempre Nos da de más Este tipo de contadores Si yo ahorita Lo quisiera otra vez utilizar Pues si Me conviene Entonces otra vez Es la capitana Ahí tuvimos Ahí nos dieron un bono De poder de ataque Ahora ya tenemos Dos del de ataque Entonces si yo vuelvo A cambiarlo Y ahora Bajo el cooldown De la habilidad Ahora Ah fíjense ahora Lo que pasó Ahora nos dieron Se supone nos dieron Otro de vitalidad Y aparte de eso Tuvimos 50% De probabilidad Y sacamos otro más Entonces ahí ya tenemos 4 bonos de ataque 3 bonos de defensa Y 2 bonos de vitalidad Esto se ve bien O sea está bien Para Momo Yansu Sin embargo No tenemos Este recurso Constantemente En todas las rondas Es más Si solamente venimos Con un personaje De cambio Solamente va a ser A lo máximo El contador Va a ser de 4 Entonces tienen que aprender A usarlo también Correctamente Y pues por ejemplo Ahorita ya podemos Utilizar la habilidad activa Recuerden que dice Hace 88% De daño 8 veces En un mosaico aleatorio No sé por qué dice Que en un mosaico aleatorio Si yo lo puedo seleccionar O sea Yo creo que ahí está Mal la traducción O algo así Y aparte de eso Vamos a ver Es un mosaico aleatorio Y daña En el mismo mosaico En un cúmulo circundante Este A los enemigos Es decir Si yo selecciono A este enemigo Va a atacar En un cúmulo Que sería Un cuadrito alrededor O sea todo este rango Va a atacar a los enemigos Que estén ahí Y aparte de eso Ah no Ya Y aparte Bueno ya Mejorando la habilidad Este Baja un poquito Lo que es el cúmulo De habilidad Entonces vamos a efectuar Aquí el combo En cadena En esta parte Van a ver Como hace su primer daño Los 8 ataques Y aparte El ataque En el cúmulo alrededor Eso está Eso está muy bien Yo creo que tiene Muy buen rango De ataque Sobre todo el principal Para enemigos Individuales Yo creo que si Es un ataque Muy fuerte Muy poderoso La verdad No está muy mal No está tan mal diseñado Sin embargo Ya como que Vamos analizando Un poquito El personaje Yo creo que Un personaje ideal Para Momo y Anzu Para que justamente Podamos aprovechar Estos bonos de poder Que ella puede estar sacando Yo creo que es Kayano Kayano Le viene muy bien A este personaje Porque Kayano Una de sus habilidades Es cambiar de posiciones Con el capitán Entonces Si nos podemos analizarlo Realmente Kayano y Momo Yo creo que Principalmente Momo y Anzu Si necesitan estar Cambiando constantemente Si yo tuviera Kayano Ahorita Kayano se convertiría Acá Regresaría Y se volvería a meter Y entonces Ya tendríamos Los bonos de poder Yo creo que Esa es una de las Ventajas Que podría tener Ahora Kayano Que ya se le metió A un personaje Realmente Que pueda aprovechar La habilidad De otra forma Yo creo que Estos personajes No van a brillar Tanto por si solos Por ejemplo Momo y Anzu En un equipo Por si solos Yo creo que Si necesita tener Estar acompañado Forzosamente De De Aurorians Que cambien la posición O que tengan Esa dinámica Para que por lo menos Se aproveche De una mejor manera Estos bonos de poder Que ya va a estar Acumulando Porque no es poquito Aparte si ustedes Se dan cuenta No nos los van quitando Se van guardando Durante toda la partida Y eso es muy bueno Tampoco dice La habilidad Que haya un límite De marcadores Entonces Pues podríamos estar Acumulando Y acumulando Y acumulando Poder O sea En el equipamiento No dice que hay Un máximo De 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 estos potenciadores Por ejemplo Ahorita yo voy a cambiar No se Aquí Ahorita voy a volver A cambiar Y por ejemplo Ahí ya me dieron 5 Nada más me dieron 1 Pero bueno Es más que suficiente Prácticamente 2 por 5 Ya tiene un 10% Más de ataque Y ahí está Su primer ataque de 8 Y aparte El extra que daña A los demás enemigos Y bueno Ahí estuvo Yo creo que Las funciones Y el poder Que tienen Momo y Anzu En este análisis De personaje Y ahora si Vamos a las conclusiones ¿No? ¿Valdría la pena Invertirle recursos A este personaje? Y bueno De entrada En la tier list japonesa La catalogan En un rango A Así es En un rango A No la consideran Un personaje tan poderoso Porque dicen que La mayoría de sus utilidades Pues No se pueden sacar Tanto provecho Como uno quisiera ¿Y esto por qué? Miren Se supone que Ellas pueden Ellas si las podemos Maxear ¿No? Hasta el límite Eso no hay Ningún inconveniente Sin embargo Como lo habíamos Platicado hace un momento La dinámica De cambio De posición Del capitán Es en donde Mayor beneficio Les vamos a poder Sacar al personaje Entonces Implica Que estos personajes Van a funcionar Mejor De momento En un equipo Con Kayano Con Rin Con Amemori Con Yao O sea Ahí es donde Por lo menos Con Kayano O sea Ahí es donde Vamos a poder sacar Mayor provecho Porque Kayano Su habilidad Es cambiar A los capitanes Entonces No estaríamos Gastando un contador De capitán Eso los podríamos Ir guardando Conforme lo vayamos Necesitando Y entonces Tener a un equipo De Kayano Y Momo Jansu Pues nos dejan Tres espacios Nada más Y ya tendríamos Que decidir Si sería Un equipo Agua O un equipo Fuego Para que se aprovechara Mejor los combos En cadena Y ya tendrían Que ser dos Convertidores Y a lo mejor Un daño extra Entonces Yo creo que Esas son Una de las limitantes Que tiene este personaje La habilidad activa No me parece mala Yo creo que Hace un daño Muy decente Yo creo que Si puede Sabiéndolo utilizar Sobre todo En enemigos Individuales A lo mejor En esos retos Difíciles Donde hay un solo Enemigo Creo que Le pueden hacer Mucho daño A los personajes Pero yo creo que En donde se va a ver El daño Pues es precisamente Contra enemigos De tipo bosque Entonces No se me hace Un mal personaje Pero creo Creo que De los que Nos han regalado Este si queda Un poquito atrás Conforme a los demás O sea No creo que Está a la altura De Pitman De Rogue De Lola Yo creo que Se quedó ahí En el mismo rango Que está Lura Ni mala Ni buena O sea Ahí está En un rango Intermedio Sin embargo Si son jugadores Nuevos Y a lo mejor No tienen Mejores snipers Pues Enhorabuena Le llegó un sniper Otra vez Al equipo fuego Porque no hay tantos Entonces les va a venir Bien a ese equipo Tener a otro personaje De rango alto Pero hasta incluso Creo que Leona Me parece un mejor Personaje que ellas dos Sin embargo Ellas tienen la ventaja De que si se les pueden Maxear si ustedes Recolectan todos sus Zombalers Solanvers En el evento Y yo creo que fue todo Ya por este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Para que ustedes cuestionen Si le van a invertir Recursos o no Los personajes Son muy carismáticos La verdad si son chistosos Me gusta el diseño Que tienen de su carrito De comida Está muy padre Y bueno ya Sin más por el momento Yo me despido Deseándoles buen día Buena noche A la hora que hayan visto este video Y nos veremos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!